Hola, ¿qué tal? Bueno, en este caso vengo a responder una de las preguntas que me habéis hecho muchísimas cuando participasteis en el sorteo, que es cómo hacer crecer el cabello Algo que hay que tener muy en cuenta es cómo tenemos las puntas del cabello Ya sabéis que cuando se empiezan a estropear, que sale algún puntito blanco que no sé si alguna habéis hecho así, habéis roto ese cachito de pelo desde el punto hasta la punta Pensad que ese cacho que quitamos es una largura de cabello que ya nos hemos quitado Muy importante, crece más rápido la punta abierta Cuando hacemos así y cogemos la misma punta y se abren dos y se rompe Crece más rápido el cabello dañado en la punta que lo que nos crece de raíz Más o menos, dependiendo cada persona, el cabello crece de un centímetro a un centímetro y medio Para todas esas que os queréis dejar el pelo largo, 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 largo Pero vamos, por nada del mundo queréis cortaros ni siquiera un milímetro Pensad que esas puntas dañadas van a hacer que no te crezca A ver, el cabello va a crecer, pero no va a crecer lo que quieres porque las puntas se van rompiendo Entonces, no os digo que todos los meses os cortéis el cabello Pero si cuando lo empecéis a ver estropeado con puntas blancas Al menos medio dedo O sea, cuando veáis a la peluquería no les digáis para cortar Pero decirle, medio dedo Porque ya cortáis esas puntitas o ese cabello estropeado en la punta Y va a seguir creciendo sano No hay milagros para esas puntas abiertas Que es una de las preguntas que me hacéis Tengo las puntas abiertas, ¿qué hay para arreglarlo? Cortar Ya podéis usar mascarillas, aceites y tratantes Una punta que está abierta, que está rota No hay ningún producto milagroso en el mercado Aunque quieran hacernos creer que este producto es milagroso Y hace que la punta se cierre Una punta que está abierta, que tiene un puntito O que la veis que está así como sequita y estropeada Cortar O sea, con que cortéis un milímetro ya tenéis ¿Vale? Y luego, también muy importante, no obsesionarse Por ejemplo, muchas veces no nos crece el cabello Porque estamos obsesionados Así que cada día nos miramos el pelo y está en el mismo sitio Y no crece y no crece No os ha pasado, os cortáis un flequillo Y cuando queréis mantener esa largura de flequillo Es como que todos los días crece Es como, me acabo de cortar y ya lo tengo largo Pero, ¿qué pasa cuando queremos dejar crecer ese flequillo? Que no crece ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos todo el día mirando Y el flequillo sigue en el mismo sitio No, el cabello crece Pero a veces nos miramos demasiado si ha crecido el cabello No os preocupéis Porque el cabello crece Pero, muy importante, que vayáis cortando esas puntas Y mucho cuidado con las planchas Para haceros estas tondas así, tan bonitas O llevar el pelo liso liso Porque la plancha, tener cuidado Que si no se puede regular la temperatura ¿Vale? No voy a hablar de ninguna marca Y plancháis el cabello Casi todo, no voy a decir todos los días Pero casi todos los días A 230 grados de temperatura El cabello va a estar machacado Ya podéis usar protectores para el calor Lo que queráis Pero una plancha a 230 grados Es una barbaridad Eso va a ayudar a que no crezca Porque la punta, que siempre es lo que está más débil Lo vamos a estropear antes Por lo que tendréis que cortar más a menudo ¿Vale? Así que nada, no os obsesionéis Que el cabello crece Y sobre todo cuidarlo ¿Vale? Ya no hablo de productos Sino simplemente con cortar Luego en otro próximo Hablaré sobre productos Que me habéis dicho Bueno, no productos Porque no vendo productos Yo sé que no quiero Vuelven los locas con muchos productos Pero como cuidarlo O como sanearlo O otros que me habéis preguntado Sobre tintes En esta época del verano Ya os iré hablando de más ¿Vale? Así que nada Espero que haya sido de ayuda Y miraros las puntas Si tenéis algún punto blanco Aunque sea un milímetro Pero cortar ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado Ya sabéis que estoy Facebook Instagram Twitter Bueno, me buscáis Y me encontráis Ya sabéis que Queréis saber Las respuestas A otras preguntas Que han hecho Más gente Clicáis arriba Y nada Aquí ya me despido Nos vemos pronto Hasta luego Chau 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 Gracias.